Soy el profesor Roberto Sancho Larrañaba, docente de la Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales. Quiero presentarles un resumen de lo que es la lección inaugural del programa de literatura del primer semestre del 2012, titulado La literatura y sus musas, inteligencia, creación e investigación. Bueno, la lección inaugural centra su idea en una cita de José Antonio Marina, filósofo español, que plantea la inquietud siguiente en torno a que él no consigue explicarse por qué la gente que tiene unos promedios intelectuales tan altos no son las personas más felices en la sociedad. En torno a eso, yo construyo un discurso en cuatro actos. Un primer acto dedicado a esa parte de la felicidad, o sea, que hacen los individuos para no utilizar su inteligencia para ser más felices consigo mismo y a su vez ser más felices con otros seres y otros individuos en la sociedad. Esa es una primera parte. La segunda parte está dedicada a la creación. El papel que ha cumplido históricamente la creación en el individuo, en la sociedad, de alguna manera explota la idea de que el ser humano es un artista, se construye a sí mismo, como diría Joseph Beuys, uno es su mejor obra de arte. Entonces, ¿en qué medida la creación, la pasión, es capaz de construir al individuo y de construir a su vez una sociedad mejor, más ética, donde convivamos mucho mejor? Posteriormente, se trabaja el tema de la literatura, el papel que ha tenido la literatura, porque los individuos se han identificado siempre con el hecho creativo literario. La tesis que se plantea ahí es que, de alguna manera, la vida es muy parecida a la literatura, somos personajes en la vida real, por eso nos identificamos con los personajes que leemos en las obras literarias. Y, pues al final, hay una conclusión en torno a la necesidad que tiene el ser humano a partir de la creatividad, de la investigación y del conocimiento, pues mejorar sus formas de ser, la capacidad de innovar en la sociedad y el hecho investigativo como generador de conocimiento y al final, digamos, el mensaje de que tanto la ciencia, la investigación, la creación, la literatura son medios, no son fines en sí mismos y el fin único que existiría sería la convivencia y la felicidad humana, tanto individual como colectiva. Bueno, quedan invitados a explorar la lección inaugural de literatura y, evidentemente, estaremos gustosos de recibir sus comentarios. Muchas gracias.